Ya estamos llegando al final de este año y con esto llegan nuevas tendencias, nuevas modas que comenzarán en este 2023. Y obviamente los cortes de cabello no son la excepción a estos nuevos cambios y nuevas modas. Sin duda alguna desde el 2020 hemos venido experimentando con varios cortes, con varios estilos de cortes de cabello y peinado, pero que sin duda alguna este 2023 tendrá uno característico como todos los años. Y el cabello largo será la marca de este 2023. Ese corte, ese estilo característico que vamos a ver en muchos. Muchos se raparon su cabello en el 2020 y muchos otros comenzaron a dejarlo crecer. Y para este 2023 todos aquellos que decidieron en el 2020 dejar crecer su cabello, para este 2023 ya lo tendrán largo. Por lo que les daré algunas opciones que podrían estar llevando y utilizando en este 2023 para aprovechar al máximo su melena. Número 1 es el pelo largo con flequillo. Este tipo de cabello largo es parejo, con la altura a los hombros aproximadamente del cabello largo. Con un corte recto aproximado a la mitad de la cara. Este tipo de corte de cabello largo es principalmente para cabello lacio u ondulado 2A. Se debe de considerar principalmente los tipos de rostros cuadrados, diamantes, rectangulares u ovalados. Son los que se ven y se verán mucho más beneficiados con este tipo de corte. El segundo corte es el cabello largo trasquilado. Vamos a llamarle así. Este nuevo estilo de cabello largo viene con la ola del mullet o el mulet que estuvo en tendencia este 2022. Ya que este corte es completamente asimétrico, donde en la parte de arriba se lleva medianamente corta hasta la altura donde comienzan las orejas. Se lleva un flequillo corto hasta la mitad de la frente y el cabello largo de la oreja hacia atrás. Es un corte completamente asimétrico y en capas para generar movimiento. Este es un tipo más o menos de estilo de cabello largo. La evolución del mullet de los 80s pero con un corte mucho más asimétrico. Los mejores tipos de rostro que se les ven son los ovalados, redondos y cuadrados. El cabello lacio y ondulado de cualquier tipo son perfectos para este corte porque permitirán el movimiento, que es algo muy característico de este corte. El cabello rizado 3A también podría ser que pueda experimentar con este corte, aunque no tendríamos el mismo efecto o los mismos movimientos. Tercer corte es el corte de casquito. Ese corte que quizás muchos recordamos y odiamos porque fue el corte que utilizamos en la primaria, está de regreso en este 2023. Es el corte casquillo pero ahora viene con un pequeño cambio que es el flequillo largo. El flequillo debe de ser largo, tan largo que nos tape las cejas y prácticamente nos esté picando el ojo, el cabello, pues aquí a la altura, arriba prácticamente del párpado. No es tanto como que nos vaya a picar el ojo pero sí, tiene que ser largo. La diferencia de este corte de casquito al que utilizamos en la primaria es que debe de llevar movimiento y tiene que estar texturizado. Tampoco debe ser tan texturizado, no se pongan ahí a texturizar todo el cabello, solamente en algunas partes, puede ser solamente las puntas del cabello para poder darle mayor movimiento. Y de ahí también para aprovechar que no se vea tan recto y plano el cabello. Ojo y muy importante, el flequillo es la única zona que no se debe de texturizar para darle ese efecto recto completamente y que todo se vea parejo. El cuarto corte o peinado es el librito abierto pero para cabello largo. Este 2023 será la evolución de los cortes y peinados que hemos visto en el pasado o en años anteriores. Porque este 2023 el peinado del librito regresa pero con el cabello largo. Es el cabello largo peinado del librito como lo conocemos, pero en esta ocasión debe de llegar el largo aproximado a la altura de los hombros. Pero eso sí, debe de tener movimiento y no ser un largo recto y parejo. Los mejores cabellos o los mejores tipos de cabellos que le va a quedar este corte son todos aquellos tipos de cabello ondulado. El ácido también puede experimentar, pero al ser un corte o un peinado que necesita mucha textura y movimiento para que no se vea parejo y plano, el cabello ondulado es el que mayormente destaca en este punto. Rostro rectangular y ovalado son los mejores que pueden llevar este tipo de corte. Y el quinto peinado es melena de león, le vamos a llamar. Mis muchachones de cabello rizado, este 2023 no deberán de preocuparse por siempre mantener su cabello bien arreglado. O sí, el volumen en el cabello largo, el cabello escandaloso, pero ojo, como siempre se los he dicho, aunque algunos peinados parezcan no llevar mucho esfuerzo, se les debe de peinar y se les debe de controlar. Pero este, por ejemplo, de melena de león es voluminoso, es escandaloso, pero todo, todo es controlado y bien calculado cabellito por cabellito. No porque venga en tendencia una melena larga, abundante y con volumen, quiere decir que vamos a salir a la calle tal cual nos despertamos y amanecimos. Este tipo de melena de león es especial para mis muchachones de cabello rizado porque el cabello rizado tiene volumen de forma natural, algo que esta tendencia necesita. Pero ojo, aunque lleva volumen, también hay que controlar cuánto volumen le estamos dando al cabello y que no se vea como desarreglado. Pero recordemos que sí, es un poco ahí voluminoso y escandaloso, pero todo controlado. Debe ser una melena de león limpia y estilizada. Los mejores tipos de rostros son los redondos, los cuadrados, los diamantes, ovalados, rectangulares, sin duda alguna, son los que más provecho le van a sacar a este tipo de corte de cabello largo. Y pues bueno muchachón, eso es todo por el video del día de hoy, espero que te haya gustado y te haya servido este video por si es que ya tienes tu cabello largo, por si no sabes cómo cortártelo, peinártelo, arreglártelo, no sabes qué estilo darle a tu cabello, aquí te di una lista de cinco peinados que puedes estar utilizando para tipos de rostros, para tipos de cabellos, para tipos de todo. Así que solamente es cuestión de decir e identificar tengo este tipo de cabello con este tipo de rostro, pues este es el que mejor me va a quedar, me lo voy a poner, me lo voy a hacer prácticamente. Ya sabes las opciones, ya tienen los cortes, ya tienen los estilos, para que este 2023 también tú estés a la moda y en tendencia con los cortes de cabello que vienen. Ya sabes muchachón, que si quieres más consejos sobre cómo arreglar tu cabello, cómo peinarlo, los productos que puedes estar utilizando, con mi recomendación sígueme en Instagram y en TikTok, que es ahí donde siempre te estoy compartiendo más consejos y más contenido, que sin duda alguna te va a ayudar para saber cuáles son los productos que puedes utilizar para peinar tu cabello. Y también muchachón, ya viene Navidad, ya vienen las posadas, ya vienen todas estas fechas decembrinas en las que queremos estrenar ropa, pero seamos sinceros, los precios en las tiendas muchas veces son costosas esas prendas. Por eso es que quiero que tú tengas un pedacito de mí y mis prendas que yo he utilizado en varios de estos videos, tú las puedes tener en tu casa a un precio muy económico y muy accesible, porque puedes utilizar camisas, shorts, pantalones, todo, todo lo que yo he utilizado aquí, prendas nuevas y seminuevas. En verdad, muchas de estas las he utilizado solamente una vez, una sola vez, y ya no las he vuelto a utilizar. Por ejemplo, esta es una de ellas que la verdad me gusta, es una camisa que me encanta, pero digamos que crecí un poquito, esta es una talla chica, y bueno, yo ya este corte, este estilo ya no me quedó, y pues ya no la he podido utilizar, porque pues ya de los hombros embarnecí un poco, de los brazos también crecí un poco, de la espalda crecí un poco, por lo que ya no las puedo utilizar, pero me encantan todas estas prendas, y por ejemplo, esta también, que es de mezclilla, es una talla extra chica, y la verdad que me encanta muchísimo, y justamente hoy ya estoy buscando otra prenda de mezclilla, otra camisa de mezclilla, pero sinceramente, no he encontrado una que me guste tanto como esta, esta es de la marca Levi's, por ejemplo, y pues Levi's sabemos que hace una excelente mezclilla, y esta en verdad me encanta, me encanta, me encanta, pero ya esta ya extra chica, talla que ya no soy, desgraciadamente, o afortunadamente, porque crecí, me crecieron los músculos, me creció todo, pero me encanta esta camisa, y así como estas dos camisas, que te acabo de mostrar, tengo muchísimas más prendas, que quiero que tú tengas, y estrenes en estas fechas decembrinas, para la navidad, para la posada, para el año nuevo, solamente ve a el Instagram Closet Muchachón, y ahí selecciona, vas a ver todas las fotografías, de todas estas prendas, vas a seleccionar, vas a mandar un mensaje, directo a el Instagram Closet Muchachón, diciendo que quieres esa prenda, se te va a mandar una cuenta, para hacer el depósito, tú haces tu depósito, y después se te enviará, hasta la puerta de tu casa, solamente tenemos envíos a México, no tenemos envíos internacionales, por el momento, pero pues si tú vives en México, aprovecha, porque estas son de prendas, de mi closet al tuyo, también Muchachón, ya sabes que si utilizas, algunos de estos peinados, que te acabo de dar, cortes de cabello, que te acabo de dar, en este video, que vienen ya en tendencia, este 2023, no olvides utilizar, el hashtag, peinado muchachón, en Instagram, para así yo poder ver, sus fotografías, para yo poder, ver cómo están ustedes, utilizando estos peinados, que vienen en tendencia, y poder inspirar, a más personas, porque yo voy a hacer un video, de reaccionando, a los peinados, de mis muchachonas, no olvides dar like, a este video, y comentar, cuál fue tu peinado, favorito, de este video, cuál es el que vas a estar, utilizando, en este 2023, recuerda, que yo soy, J.M. Montaño, y nos vemos, en el próximo video, good luck. Chau.